La experiencia fue mi amante y un beso engaño mi amigo Toda carta tiene contra y toda contra Hoy no creo ni en el mundo, todo es falso Y aquel que está más alto es igual a los demás Por eso lo desearía con un robo por lo barato Con un tiro de papas contra